Música Encontramos el cofre de... No lo puedo creer, porque este cofre nos trae los mejores recuerdos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Ya quiero abrirlo, por favor, Daniel. No veo la hora de cifrar este misterio. ¿Ustedes quieren verlo? ¡Sí! Vamos a verlo entonces, Lindsay. A ver... No. Bandana fue la primer banda juvenil que surgió del reality musical Popstar, producido por RGB Entertainment, que emitía Canal 9 en el 2001. Estaba integrada por Lourdes, Virginia, Yvonne, Lisa y Valeria. Es el sueño que todas tenemos, que es vivir de lo que nos gusta hacer. Yo ya no puedo hacer más nada, porque yo ya me jodé todo. Eso es parte del grupo. Si se trata de amor... Estoy adentro, no te vas a librar de mí. ¡Listo! ¡Listo! Pase lo que pase, está todo bien, porque... ...porque desde el día de Ferro hasta hoy, es una experiencia, pero de las mejores que... ...de las mejores, mejores que viví. Eso es parte del grupo. Ser una estrella, digamos, desde que yo fui pequeñita, fue como un sueño que yo tuve siempre, como una meta que me puse. Gracias a todas por esa onda, porque si bien soy de otro país, me han recibido muy bien. Vas a formar parte del grupo. Pero dudo que vuelva a perderme, si tus ojos me ayudarán a creer. Y de las alegrías que te doy, tú eres conmigo, juntada, junto a vos. Me parece que aprendimos en estos días, que para llegar a cumplir un sueño, un objetivo, hay que hacerlo por uno mismo... ...y no porque ese es mejor o se le gana al otro. Sos parte del grupo. Pienso que las que... las que queden sí van a tener la responsabilidad... Muy grande, pero preciosa. Creo que es lo que todas queremos hacer. El sol y las estrellas con ustedes a la distancia. Yo sé que están ahí. Vas a ser parte del grupo. ¡Muy bien! Llenaron más de 100 Grand Rex, 12 Estadios Vélez Sárfiel junto a Manbrú, otro grupo salido del reality Popstar. Además de haber hecho giras por toda Sudamérica, Estados Unidos y Europa. En el año 2002, Bandana se convirtió en la primera banda juvenil en grabar un tema para una película de Disney. El tema fue Muero de amor por ti, de la película Lilo y Stitch. El grupo lanzó cuatro discos, Bandana, Noche, Vivir Intentando y Hasta Siempre. Y vendieron más de 50.000 discos. En el 2003 filmaron la película Vivir Intentando, bajo la dirección de Tomás Yankelevich. El Quinteto fue tapa de las revistas más importantes de Argentina y de varios países del mundo. Como así también, la cara de varias marcas importantes. Y obtuvieron varios premios como los Gardel, Martín Fierro y MTV. Y no quieres saber de ti, estoy sufriendo así. Bandana se disolvió en pleno éxito a mediados del 2004. Actualmente su música sigue sonando en varios boliches retro. Y son de esas bandas convertidas en fenómenos que difícilmente se borren de la memoria del público. Yo no renuncio nunca, pero no vas a venir. Hoy mis besos te van a extrañar porque este amor está fría. Maldita noche, quisiera olvidar. Maldita noche, ¿dónde estarás? Maldita noche, no quiero esperar. Maldita noche, no quiero esperar. Maldita noche, no quiero esperar. Donde quiero estar, hoy la fantasía va a ser para mí Se te preparo para caminar, luna llena tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo bar amor y no estás, esta noche se pone mal Maldita noche, quisiera olvidar, maldita noche, donde estarás Maldita noche, no quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Hoy quiero escuchar al corazón